¿Qué es el sistema de unidad de terapias intensivas? Bueno, la verdad que este gobierno tiene un plan de inversión con nuestro hospital Gamen, que arrancó con lo que es el sistema de unidad de terapias intensivas, la incorporación de camas, con todo lo que es el área para lo que sería la parte de los chicos, todo lo que es aquí adelante. Después, bueno, esta inversión de la nueva ambulancia viene a complementar también el parque de ambulancias, que no solo para Villa Honor Galvez, sino para toda la región. Han hecho una inversión importante de más de 140 unidades. Bueno, una llegó aquí en esta primera instancia, pero vamos a seguir bregando para tener algunas más. Si bien hace un año el frigorífico SWIFT ha donado una unidad de traslado, bueno, esto sería una ambulancia bien equipada con toda la tecnología que viene a sumar al equipo de traslados que tenemos aquí en el Gamen. Villa Gobernador Galvez no podía estar ajena. Venimos haciendo un fuerte proceso de inversión en el centro de salud, en la ciudad, y también seguir equipando al hospital es fundamental. Estamos fortaleciendo la red de atención, estamos fortaleciendo con 72 ambulancias. Esta es la número 33 que estamos entregando. En la medida que nos vamos recibiendo la, se van sumando a cada una de las ciudades. Haber montado la terapia, seguir avanzando en equipamiento, es algo que Villa Gobernador Galvez merece, y tenemos muy claro que vamos en esa línea. Por eso sumar este equipamiento es parte de lo que el hospital necesita, de lo que la red necesita sumar en Villa Gobernador Galvez. Es una ciudad importante, es una ciudad grande, es una ciudad donde hay mucho tránsito y rutas cercanas, donde hay empresas importantes. Y en lo diario la gente necesita tener un cuidado de salud cercano, que se sienta cuidada en los cercanos. Y después hay que trasladar, se hará y se hará de la mejor manera. El equipamiento está disponible, aquí hubo una empresa que tuvo que donar hace un año y algo un equipamiento importante. Esto habla a las claras de una falencia, de una presencia concreta del Estado. Es bueno que la gente se organice y acompañe a la salud pública. Es bueno que haya este tipo de donaciones, pero es muy importante que en lo básico y en lo esencial, como es una ambulancia para trasladar al Estado, esté presente en una de sus ciudades más importantes. Gracias por ver el video.